Saludamos Mi chinita, chiquitita, yo no quiero tus mensajes Mi chinita, chiquitita, solo quiero que me llames Bien cerquita de tus labios, quiero verme, corazón Bien cerquita de tus labios, quiero verme, corazón A ver cómo bailan Azorduy, Domina, Montaguro, Valilla, Tarabuco también Cantadita Mi chinita, chiquitita, solo quiero que me acerques Mi chinita, chiquitita, solo quiero que me acerques Tus ojitos me emocionan, y tus labios me emborrachan Y tus ojos me emocionan, y tus labios me emborrachan Eso Esa guitarrita, como se suena Sabadito, sabadito Mi chinita, chiquitita, amor de mi perdizio Mi chinita, chiquitita, amor de mi perdizio Amor de mi perdizio, nunca fue yo tu traición Amor de mi perdizio, nunca fue yo tu traición Seguimos adelante, con nuestro estilo propio Se acaba, se acaba, se acaba Amor de mi perdizio, nunca fue yo tu traición Amor de mi perdizio, nunca fue yo tu traición